El espectáculo que está conquistando Latinoamérica ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Trépale, trepale! ¡Hola! La ciudad de Guadalajara Los mejores exponentes en los Estados Unidos Muchos campeonatos los avalan Hoy con ustedes y para ustedes El equipo Marqueo Blanco de Cococruz Y piernas, y soldados, y frailes, y la vida, porque era el camino Ok muchachos, pues hay un aplauso para estos amigos y frailes Alvarado y su equipo de camarades que nos acompaña Desde el niño Querétaro, así como quedaron Cada uno, cada uno de los muchachos Cada uno, y vamos a pedirle a los muchachos Que cuando nos volveremos, se vengan al día al centro Para formar una navaja Y señores, ángeles, el silencio de allá El milímetro cuatrán del río, el desolido Les deseamos toda la suerte al mundo Dios los bendiga Y una diana, la primera suena A cargo de esta banda, por la nación Y nos vamos, señor ¡No, ya no lo he encontrado! ¡Ay, no te vayas! ¡Ay, no te vayas! ¡Ay, no te vayas! ¡Utale! ¡Utale! ¡Cesuave primero! ¡Bravo! ¡Bravo! De la mano se lo entrega ¡Aquí está! ¡Buenos miente! ¡Buenos miente! ¡Buenos miente! Y a los 3 por 10 que no hay ganas Véngase, dónde está el jinete ¡3.000 pesos! ¡Pásale, Blancas! ¡Pásale! ¡Gracias! 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 ¡Nomón! ¡Vamos a dar un poder! ¡Vamos a dar un poder de la defensa! ¡Y el ganador! ¡Hacele la oportunidad! ¡Algo importante! ¡Hacele la luz! ¡Ay la señora! ¡Sí, sí! ¡Lo van a pagar el señor ganadero! Vamos a ver, vamos a acercarse al 20, déjenme acercarme ahí, ¡cuérdenme! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No hay nada para la causa, no hay nada para la pérdida. No hay nada para la causa. No hay nada para la causa, no hay nada para la causa. Cuidado, cuidado. ¡Roy París! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Así es como se va! ¡Aquí se va! ¡Sigue! 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 ¡Adiós! 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 ¡Así se fue, ojo la noche! ¿Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Entonces la entrega de los premios son unidades de Fernando 2 y 3. Ahí está el premio y la cruz es totalmente de nuestra gente. Está súper interesado, mientras tanto las transacciones de Alba quería que pongan los niños. Gracias por ver el video.